En la rinconada de Sevilla también está en plena recolección el melocotón. Trinidad coloca en cada tongada y después de calibrarlos meticulosamente, solo los melocotones maduros, un trabajo artesanal. A mí es que como me gusta hacerlo, pues será por eso, porque como a mí me gusta hacerlo y me gusta dejarlo bien hecho. A cualquiera que trabaje le gusta hacer su trabajo bien hecho. A otro mundo. Da lo más que tú puedas y aparte que salga bien hecho. Pero, ¿por qué encaja de una tongada o línea de fruta? Nos permite verificar fácilmente que se ha hecho con la madurez que pretendemos. Al principio de temporada es muy importante que el mensaje que mande Andalucía y concretamente Sevilla es que la fruta que sale de aquí es la mejor del mundo. Y eso requiere un esfuerzo y sí, la recolección de esa manera cuesta casi el doble que he hecho en cajas más grandes, pero también la satisfacción del cliente tiene un valor. José Candía, de 64 años, oriundo de Valencia pero andaluz de adopción, preside la Sociedad Agraria de Transformación Royal. Está considerado uno de los mejores profesionales del sector a escala internacional, también en investigación de variedades. Esta fruta, que es un melocotón, por fuera es color rojo, pero intermediamente la carne es color blanco, pues esta variedad, por ejemplo, es una variedad que hemos inventado nosotros en Andalucía. Y entonces, cada año ponemos en el campo alrededor de 10.000 variedades distintas para probar y de ellas seleccionaremos para una segunda prueba un 1% que serán 100 variedades y de esas 100 variedades al final seleccionaremos a lo mejor una o dos. Esta es una de ellas. Es una investigación basada en un apoyo de la naturaleza. Nuestro mayor amigo dentro de ese mundo es la abeja. La abeja hace un trabajo insustituible. En plena campaña de recolección emplea a 3.000 trabajadores. Anualmente procesa 25.000 toneladas de frutas, principalmente melocotón y nectarina, con una facturación de 80 millones de euros. También ha abierto líneas de procesado de albaricoque paraguayo y platerina. Tendencia. El consumidor infantil atrae la atención de esta industria con una oferta de frutas sustitutivas de pastelería y golosinas que mejoren los hábitos alimenticios de los menores. Estrategia. La industria de fruta de hueso emerge como una fortaleza en los tiempos que corren dominados por las cifras negativas. Lo más orgulloso que yo me encuentro dentro de nuestra actividad agrícola es que revierte riqueza a los sitios más desfavorecidos, más pobres primero. Y eso creo que no se valora lo suficientemente de la agricultura. La agricultura da trabajo al transporte, a las oficinas, a un montón de... pero da trabajo a zonas rurales deprimidas que realmente lo necesitan. Y en este momento, donde tanta falta nos hace, para mí es de las cosas que yo me siento orgulloso y para mí es un motor de vida. El Valle del Guadalquivir, envidiado en toda Europa, ofrece en estos meses la mejor imagen de nuestros campos, la de las frutas maduras.